Ella nunca piensa, siempre vuela, no ha perdido su inocencia, pero no le quedan medias. A ella le gusta vestir de smokey, vaqueros, bambas, Cherokee y sonrisas de primavera. Y cuando el mundo no la quiera saludar, se dará cuenta y volverá. Te esperaré sentado en el mismo sofá, como si el tiempo se volviera realidad. Ella, 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 solamente ella, ella, ella. A ella le gusta soñar despierta, pasar días en la bañera y meterse en la vida en vena. Ella, guerra, volverá a tenerte y con un poco de suerte será para la vida entera. Y cuando el mundo no la quiera saludar, se dará cuenta y volverá. Te esperaré sentado en el mismo sofá, como si el tiempo se volviera realidad. Ella, 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 solamente ella, ella, ella. Un, dos, tres, sobre la base, es la suerte de la pez, tú de la monclaz, de la bupaz, de los pases. Y el mes que je piqué, que coné, que volé avec, les pases, con mi padre, con mi amor, y el tango del cartel. Ella, ella, ella. Ella, ella. Ella, ella. Gracias.